Taller de diseño ambiental 2 Análisis del sitio Integrantes Castillo Galavice Manuel Berrocal España Said Hernández Macías Marco Polo Grupo 607 En el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Vallejo, los elementos y componentes que conforman esta escuela son distintos. Estos se encargan de que el plantel tenga un buen funcionamiento. Las personas son los principales elementos de la escuela, quienes además interactúan con los distintos medios, tanto natural como artificial. En el natural encontramos los árboles, las plantas, los animales que pueden vivir en este medio. Para el medio artificial encontramos principalmente las construcciones, hechas en un medio natural, como los pasillos, edificios, etc. Para que la escuela tenga un buen funcionamiento, debe existir una relación entre cada uno de sus elementos que lo conforman, y esto se logra a partir de una planeación. Esta planeación debe de tener en cuenta todos los elementos que debe de tener una escuela, y ahí se integran los que ya hemos mencionado, elementos naturales y elementos artificiales. Un ejemplo claro que muestra la relación entre cada elemento de la escuela, es decir, que no podría haber un edificio si no hay un terreno con buenas condiciones para construirlo. Problemas. Problemas. En este espacio tan grande existen muchos problemas, los cuales podemos identificar todos los que formamos parte de esta escuela. Al estar dentro de las instalaciones, podemos percatarnos que los principales problemas y que son los más identificados, es la falla dentro del drenaje de la escuela, la falta de agua y la limpieza que se le da a los baños. Problemas. Otro problema que se presenta en esta escuela, es que dentro de las áreas verdes hay mucha basura, el pasto crece y no se corta, y demás desatenciones que se muestran en estas zonas. Problemas. Problemas. Al caminar por los pasillos, podemos observar que ya se han formado grietas y demás imperfecciones en el suelo, que pueden provocar un accidente, tanto como a profesores como a los alumnos. Este es otro problema que no se ha resuelto. Problemas. Dentro de los salones, se encuentran rayones fácilmente por muchas mesas, además de basura tirada y falta de inmobiliario, o este se encuentra dañado por el tiempo u otras razones. ¿Qué te gusta de la CCH? Me gusta que hayan las áreas verdes, que haya tantos árboles y cosas bonitas, que los baños ya pusieron jabón y papel y cosas así. ¿Y qué es lo que no te gusta de la escuela? Que por ejemplo, las áreas verdes nada más tienen como media escuela cuidada y ya por ejemplo, a este lado ya está toda feita y así. Pero entonces, ¿qué es lo que no te gusta de la escuela? ¿Qué es lo que no te gusta de la escuela? Pues yo digo que podrían contratar a más jardineros o simplemente que se vengan aquí y que también lo limpien. ¿Y es el único problema que encuentras dentro de la escuela? Bueno, a veces en los baños cuando no hay agua y eso, pues también que deberían de cuidar un poquito más eso y la higiene porque hay unos que están muy suciedos. ¿Qué es para ti una escuela sustentable? Una escuela que provee de sus propios recursos para que provee también de hacer un bien de toda la escuela. ¿Y qué necesita esta escuela para que sea una escuela sustentable? Pienso yo que necesita de más recursos o que se destine mejor para que así se creen talleres o se pueda emplear más en el cuidado de toda la escuela, de su mantenimiento. ¿Qué es lo que te gusta del César de Chihuahuejo? Pues tiene buenas instalaciones. Pues puedes convivir con bastante gente y puedes ir conmigo. ¿Qué es lo que no te gusta del César de Chihuahuejo? Que en muchas de las ocasiones los baños no tienen la ingenia adecuada y pues como que eso no está muy bien. También en los salones que haya de repente mucha basura o cosas así. ¿Qué es lo que cambiarías del César de Chihuahuejo? Pues yo pondría nada más más con ser que sea en los baños y pues que se mantuviera limpio. ¿Qué problemas identificas en el César de Chihuahuejo a partir de los siguientes ejemplos? El mantenimiento, los baños, el drenaje, la infraestructura, aceras verdes o las instalaciones. Bueno, pues yo identifico más la problemática de los baños porque cuando no hay suficiente abastecimiento de agua pues los baños son los que lo reflejan porque no se lavan y el drenaje porque aparte de que no tiene buen funcionamiento a veces los baños a veces que están tapados y así. ¿Qué es lo que más te gusta del César de Chihuahuejo? Pues instalaciones y la enlace. El nivel académico es muy bueno. ¿Qué cambiarías del César de Chihuahuejo? La limpieza y los baños que están rayados. 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 Gracias.